Buenas a todos y a todas en este nuevo weekly de Quiero Ser Podcaster. Este episodio, la verdad es que tendría que ser un episodio que escuchase cualquier persona que quiera empezar a hacer podcast, porque es una pregunta o una confusión que veo que puede tener mucha gente de manera regular. Me explico, me explico. El otro día una de vosotras me preguntó si debía de empezar su podcast centralizándolo en una plataforma y hacer su estrategia desde ahí. Me parece una pregunta muy interesante a nivel de quiero empezar un proyecto y ¿qué tengo que hacer? ¿Lo pongo en todos lados? ¿Pongo los huevos en una plataforma? ¿Apuesto por esto y a full? ¿O qué hago? Es una pregunta que hace mucho tiempo que estamos aquí fácilmente podemos resolver y para nosotros puede ser algo no demasiado complicado, pero alguien ajeno sí que es verdad que puede decir, ojo, ¿cuál es la mejor plataforma? O planteárselo así, ¿cuál es la mejor plataforma en donde tengo que estar? Bueno, buenas noticias. La ventaja del podcasting a día de hoy, diciembre de 2022, es que puedes estar en todas las plataformas, aunque tú luego solamente hables de una. Aunque tú solo hables de Spotify, tú puedes estar en todas y no te tienes que cerrar a una. Entonces, yo he hecho el tremendo esfuerzo de primero preguntarme por qué me cerraría una sola plataforma y luego por qué no debería de cerrarme una sola plataforma, ¿no? Pros y contras de centrar mi estrategia de podcast en una sola plataforma. Vamos con los pros. Centralizo esfuerzos y promoción, ¿vale? Ahora es cuando voy a enseñaros diferentes a los que estéis en el vídeo, porque en el audio no lo lográis. Bueno, lo que estoy enseñando ahora es la página de iVoox Originals, la página de Podimo, que por cierto, ya se puede ver en reproductor, en el ordenador, antes no se podía, y la página, una página de Spotify, de las estadísticas de un podcast. Podría poner general, pero bueno. Vamos a centrarnos en iVoox, vamos a centrarnos en Podimo, vamos a centrarnos en Spotify, que es donde creo yo que se puede generar una estrategia centralizada. ¿Podríamos meter Audible? Podríamos, pero para Audible sí que te tendrían que fichar. Por tu propio pie no puedes meterte en Audible. En cambio, por tu propio pie sí puedes centralizar una estrategia cerrada en Spotify, en Podimo y en iVoox. Vamos a ver pros y contras. Si queréis, empezamos por Podimo. Bueno, primero, pongo todos los pros y luego analizo. Es que cada plataforma podría ser un poco diferente. O podemos hacer lo siguiente. Cada punto que he puesto, hablamos de las tres plataformas. Yo creo que se quedará más claro. Centralizo esfuerzos y promoción. Vale. Si yo quisiera centralizar esfuerzos y promoción en Podimo, tendría que estar todo el día diciendo, suscríbete a Podimo o estas ofertas que te pueden ofrecer, ¿vale? Estar todo el día. Estoy en Podimo, estoy en Podimo, estoy en Podimo. Team Podimo. Estoy aquí con la Skipping Cutre. Estoy con Judith Tiral y soy parte de ellos. Y a tope Podimo. Y en Lila, y en Lila, y en Lila. Y suscríbete, suscríbete para escucharme. Suscríbete para escucharme. Suscríbete para escucharme. Esto es lo que tendrías que hacer. Si estás ahí. Si estás en Spotify, pues sí que es verdad que tiene muchas herramientas mejores para compartir episodios en Instagram, para hacer varias cosas. Bueno, pues lo que tendrías que hacer es entrar en Anchor. Anchor FM, ¿vale? Esta es la plataforma que te va a vincular directamente con el... con Spotify, ¿vale? Tú vas a entrar en Anchor, vas a subirlo aquí y te va a llevar a Spotify. Incluso haciendo video podcast. Puedes centralizarlo todo a través de Anchor. ¿Qué más? Evox. ¿Cómo centralizar una estrategia en Evox? Aquí hay que hablar de varias cosas. Cuando tú te subes, te pones el audio, lo alojas en Evox. De manera full gratuita. Lo primero que te hace es, te quita la mitad de calidad. Más o menos, por así, para que te andamos rápido. Te baja sonido, calidad de sonido. Y solamente te muestra los 20 últimos episodios fuera de Evox. Vale, estamos hablando de que solo te vas a centralizar en Evox. Bueno, pues vale. Eliminamos Fit, nos quedamos solo en Evox, solo en la app de Evox. Centraliza esfuerzos y promoción. Evox tiene un muro tipo Facebook. Evox tiene varias posibilidades donde poner episodios premium. Incluso de donar, etc. O sea, de las tres posibilidades donde centralizar esfuerzos de manera... Nuestra, de una manera proactiva, sería Evox. Pero, con asterisco que veremos luego el por qué. Bueno, spoiler. La gente, más gente tiene Spotify que Evox. Unifico estadísticas. Eso sería otra de las cosas que se podrían hacer. ¿No? Del por qué me quiero cerrar una plataforma. Bueno, porque estoy en Evox y miro las estadísticas de Evox y ya está. Miro en Spotify, miro en estadísticas de Spotify y ya está. Ahora no tengo que andar sumando. Me voy a Podimo y veo las estadísticas de Podimo y ya está. Bueno, esto, en realidad, allá donde tú alojas, ya se centralizan. En teoría, si todo funciona como tiene que funcionar, me refiero. Si tú subes el podcast a Evox y con el feed se lo das a todas las plataformas, tú igualmente solo vas a mirar Evox. Y te va a decir el total. Porque te va a decir, tantas vienen de Spotify, tantas vienen de tal y tantas vienen de cual. Y tantas son de Evox. O sea, realmente lo de unificar estadísticas es un poco tontería. Porque ya se unifica, ya puedes hacerlo. Estando en todos lados, tú ya puedes unificar las estadísticas. Solamente necesitas saber dónde tienes alojado el podcast o algo que te controle. Un plugin de WordPress, un feedpress, un feedbanner, lo que sea. Entonces, otro episodio es un poco un nivel más avanzado. Consigo, quizá, un mejor trato de la plataforma, más exposición en su home, en su pantalla principal, y aparecen en listas. Bueno, esto es probable. Es probable que esto suceda. Si estás en Podimo, aunque en Podimo hay dos maneras de estar. O tú, apuntándote y ya está, y diciendo estoy aquí, o que te fichen y te paguen. Si te fichan, tiene más ventajas de que te promocionen porque han pagado por ti, han soltado una pasta, y vas a estar ahí. Pero, por ejemplo, conozco a mi colega Poveda que él se puso de gratis y, como hacía mucho por Podimo, Podimo se lo agradecía promocionándole. Eso es bueno. Lo malo, que es una aplicación que tiene pasarela de pago. Entonces, ya no es tan bien. ¿De todas? ¿De las tres? Vamos a ver un momento. Podcast. Porque vamos a verlo mejor. Vamos a ver quién está promocionado en las aplicaciones, en Spotify. Esto lo también lo he mirado así, en vez de la mía. Vale, nos vamos aquí. ¿Quién está en la home de podcast promocionado? Pues sus podcasts originals y los que lo petan mucho. Es muy difícil que, aunque tú te centralices en Spotify, Spotify decida ponerte aquí promocionado porque no funciona así. Spotify va a tiro seguro. Va a gente que tiene muchísimas descargas o a los suyos. Y ya está. Entonces, aparecer en destacado en Spotify es muy difícil. Aparecer en destacado en Podimo, si te han fichado, es más fácil. También puedes centralizar lo que no lo he pensado en Apple Podcast. Te cierras ahí ya directamente a quien tenga solo el móvil de iOS. Y todo lo demás es lo que estamos diciendo. Aparecer destacado en Apple, centrando tu estrategia, es igual que si no la centras. Entonces, no tienes ventajas. O sea, da igual. Te costaría lo más o lo menos, igual. Realmente no tiene ventajas extras centralizar tu contenido en Apple. A menos que uses el Apple Premium y uses solo su Premium. Es lo único. El resto no hay ninguna ventaja destacable. En iVoox, bueno, si tú te centralizas en iVoox, ya sea pagando sus servicios Premium de exposición o siendo un iVoox original, bueno, pues sí, te van a anunciar más. Te van a anunciar todo el rato. Si eres un original, si te consigues meter en su sello editorial original, te van a anunciar todo el rato. Y vas a conseguir, presuntamente, más audiencia. Ahora especificaremos el presuntamente. ¿Qué más? Tengo mejores opciones de monetización, ¿vale? Si te centras en iVoox, tienes muchas opciones para monetizar, ya sea con los fans, ya sea metiéndote en original o a través de su publicidad, aunque ahora lo han abierto. Esto de la publicidad está abierto a todo el mundo. Si te cierras en Podimo o bien te pagan por el show, que esto casi está más difícil si no eres un influencer famoso con muchas redes sociales. O esta cosa de 50% de la suscripción de un usuario Premium que haya escuchado tu podcast, pues ese dinero se repartirá entre todos los podcasts que has escuchado y tú serás uno de ellos. Quiero decir, si hay mil suscriptores Premium de Podimo que solo oyen tu podcast, Podimo vale 4 euros, pues la mitad, 2. Esos dos van para ti. Si mil personas de manera exclusiva escuchan solo tu podcast dentro de Podimo, tú te llevas 2.000 euros al mes. Esto no va a pasar, porque al final van a escuchar muchos más podcasts, no solo a ti. Pero que lo sepas, si tú tienes mil escuchas y esas escuchas no escuchan a nadie más, en teoría lo que prometen es que te llevas 2.000 euros al mes. Pero que no te digo que no. Esto no es así. En Spotify, maneras de monetizar, no las hay. Sin pum. O sea, no las hay. Por ahora no tienen activado ni Premium ni nada. No hay posibilidad de monetizar. Ni siquiera en Anchor puedes meter anuncios. No las hay. ¿Consigo el sello de la plataforma? Claro, digamos que el mejor valorado como sello sería el Spotify Originals. Tener el sello de Spotify Originals te da mucha reputación y te promocionan por todos lados. Y como tienen poquitos, estás siempre visible. Tener el sello de Podimo, bueno, al final muchísimos. Pero bueno, también, está bien. Te meten ahí en ese tema, pero cada vez hay más. Tener el sello de iVox original apuesta más por los creadores de contenidos. Y la verdad es que sí, es destacable tener el sello, pero llega un momento que todos estos lo tienen. Todos estos lo tienen, todos estos lo tienen. Al final, no sé hasta qué punto tener un sello de original es exclusividad, porque aquí hay muchísisísimos. Pero bueno, también pasará con Podimo y pasará a la larga con Spotify. ¿Qué más? Esos eran los beneficios. Ahora vamos a los contras. Corto la posibilidad de que mucha gente pueda acceder a mi contenido. O porque no usan esa aplicación, o porque no está disponible en su país, o porque hasta hoy que he visto este vídeo no se podía usar en el navegador, porque en Podimo no se podía, o porque hay que pagar para usarla. Es como, hay diferentes barreras. En iVox, aunque tú estés de manera gratis, solo puedes usar la aplicación de iVox y haya muchísima gente que no le gusta porque dicen que es muy engorrosa, va muy mal, es demasiada información. Podimos de pago y Spotify, pues al final la gente relaciona también Spotify con pagar. Claro, no saben, puede ser que la tengas gratis, pero no sé. De todas, vuelvo a decir, creo que la mejor opción sería Spotify, que es la que mucha gente puede llegar a tener. Pero son como diferentes barreras, ¿no? De tienes que instalarte algo más para escucharme. Tienes que estar sujetos a sus normas y o renovaciones de la plataforma, ¿vale? Esto pasa sobre todo con... Si te fichan, ¿vale? Si te ponen el sello original de iVox, el sello original de Podimo, el sello original de Spotify, hay unas reglas, hay unas normas. Quizá no en el vocabulario, pero sí en las cuántas veces tienes que publicar, cada cuánto tienes que publicar, y unas ciertas exigencias. Y claro, evidentemente, pues no podrás hablar mal. O sea, no puedes ser follonero, porque te pueden echar. Porque esto tiene sentido. Si tú de repente dices algo mal, ¿no? Algo, no sé, racista, machista, bueno, machista creo que se dicen. No sé, algo muy grave, pues ellos seguro que tienen en la letra pequeña algo que te pueden echar. No eres tan libre. No eres tan libre. Te cortan un poquito la libertad, quieras o no quieras. Lo dicho. De alguna manera tienes algún jefe. No soy 100% libre. Vale, este punto. Este punto está por llegar. Digo, probablemente tengas que entregar un listado de músicas y licencias que usas. Si no sucede ahora, que ahora no sucede en todos, esto llegará. Esto, cuando te ficha Audible, tienes que entregarlo. Un Quesheet, si queréis saber qué es, en qué es el podcaster hay un vídeo explicándole y cómo sacarlo de manera sencilla con Hindenburg. Es una lista, esto es la radio que se hace, de qué tipo de canciones has usado, en qué minuto aparece y cuánta duración tiene y de dónde lo has sacado. Aunque sea de una plataforma, Epidemic Sound, Artlist, lo que sea, esté listado y hay que hacerlo. Y cada vez se hará más. Pronto, seguro que acabará pidiéndolo Spotify, que acabará pidiéndolo Podimo, que acabará pidiéndolo Evox, porque al final tienen que rendir cuentas. Esto todavía no está activo, pero yo creo que esto va a llegar, porque igual, a la que el negocio crezca, esto yo creo que va a ser un poco el futuro de uno de los negocios del podcasting. Las licencias y los Quesheet estos horribles. Vale, no controlas tanto las escuchas como crees, según la plataforma. En algunas no podrás acceder a sus escuchas, en otras quizá no sean tan reales como te parecen y al final a ellos les puede llegar a interesar engordar tu show. En Spotify, si tú de manera gratuita te vas a Anchor y lo subes y solo estás ahí, sí puedes saber las escuchas que tienes. Pero si te fichan, de repente ya no conoces. Esto me ha pasado, ¿vale? Yo trabajo con el podcast de Marían Rojas y a la que lo hemos subido a su plataforma, ya no puedo ver qué escuchas tiene. Antes lo veía, ahora no, porque me salen dos y no tiene dos. De alguna manera, hacer un re-hosting y ya está. Y tú confías en que eres el número uno, pero no tienes ni puñetera idea de los números que tienes. En Podimo sí que puedes verlo, las escuchas que tienes. Y en iVoox, si tú pones tu carne de lasador en iVoox, ya sea pagando los planes de visibilidad o eres originals, sucede algo muy extraño que no termino de entender y analizamos muchas personas y no entendemos. Cuando tú te metes en originals o pagas uno de estos, multiplicas mucho las estadísticas a niveles que no suele ser normal en el mundo de los podcasts. Pero se ha visto que gente que cuando ha dejado de pagar o cuando se ha salido de originals ha perdido esas escuchas. Entonces, ¿hasta qué punto quieres pensar que tienes esa audiencia? Ahí lo dejamos. Y esto sobre todo va por Podimo. Si te promocionan, suerte tú. Pero si no te promocionan, escondidísimo estás, aunque hayan pagado por ti. A mí me ha pasado esto con varios podcasts. Y podcasts muy guays y con famosos incluso. Con entrevistas a famosos y con ficciones sonoras. Tú lo pones y nunca apareces en la home, solo la primera semana o la segunda. Y después, no es que desaparezcas de la home, es que es muy imposible encontrarte. Hay aplicaciones que están muy mal hechas. Entonces, no promocionan sus propios shows y desapareces en el infinito y más allá. Esto puede pasar también en cualquier, o sea, en un listado. Tú te vas a una lista, al final dices, mira, salud y bienestar. Entonces así, y ya está, ya no hay más. Para Spotify, estos son los podcasts de salud y bienestar. Luego puedes hacer un poco de mostrar todos. Pero, ¿mostrar todos? No hay que todos. Estos son todos los que Spotify considera que tienen de mente sana. Solo estos. Por lo tanto, estás escondidísimo. No apareces en sus listas. Tienes que tener la suerte de que te metan. En Evox, bueno, en Evox ni te esconden ni te dejan de esconder. Estás ahí, te esparramo como unas fichas de dominó y a veces apareces en la home o no, pero no. No te esconden, estás al mismo nivel. Tienen que poner el buscador y apareces. Puede ser que en tu ranking de categoría estés. Pero lo que te digo, si no te visibilizan algunas aplicaciones, como pudimos Spotify, lo que hacen es directamente esconderte. Esto en Apple, creo que no pasa tanto, porque tú al final buscas por categoría, puedes ir bajando, bajando, hasta 100. Que ya es un número considerable, 100. Pero bueno, al final siempre estamos un poquito escondidos. Es una cosa que sí, si te proponen bien, pero si no, pues no. Y este, que es una cosa de las cosas que más me preocupa. Si tú te cierras a una plataforma, quizá, y solo quizá, no puedas renovar tu podcast. No puedas seguir. Si no cumples con los contratos. Si no les gusta. En Podimo está clarísimo, ¿vale? Ponte que te fichan. Y tienes una temporada. Y la haces. Pero tú luego no puedes hacerla. A menos que, bueno, pues la hagas de gratis, pero en Spotify, por ejemplo, si te fichan también, ya no podrás hacerlo. Ya no te dejan hacer más. Y no puedes sacarlo fuera. Tanto en Podimo como en Spotify no puedes irte. En iVoox creo que tienes una permanencia, dos o tres años como original, y luego ya sí que puedes abrirlo a todos los podcasts, a todas las plataformas. Entonces, todo esto que os he dicho, que es un poco embarullado, pero creo que está dicho todo, es lo que hay que pensar. La pregunta máxima sería ¿cuál es el objetivo de mi podcast? Si lo que quiero es ofrecer mis servicios, pues me interesa ofrecerlo al máximo de personas posibles. Por lo tanto, voy a evitar pasarelas de pago, voy a evitar aplicaciones que no aparecen en todos los países, voy a evitar que la gente se tengan que instalar aplicaciones que uno suele usar nunca, como por ejemplo iVoox, si es alguien que no ha escuchado nunca podcast. Voy a facilitar que esté en todos lados. Es más, soy más partidario de que incluso, pues si lo subís en Facebook, que se suba, si llega el día que TikTok permite audio, subidlo a TikTok. Hay que mandar el audio a esas personas, porque al final la estadística, bueno, están ahí, los números están ahí, pero lo que queremos es que nos devuelvan clientes, si ese es tu objetivo. Ahora, si tu objetivo es tener publicidad, necesitas mucha audiencia. Volvemos a lo mismo, siempre conseguirás más audiencia si estás en Apple y estás en Spotify que no si estás solo en una, a menos que tengas un chanchullo y te promocionen, como puede pasar en las listas estas de iVoox, que nadie llega a entender muy bien, pero esto es así, tú te metes, pagas un growth, y subes y la audiencia y la publicidad puede ser que entre en tu show si tú te crees eso. Yo te voy a decir, tengo muchísimas dudas de eso. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es muy extraño lo que sucede ahí. Entonces, esa es vuestra decisión. ¿Qué queréis hacer? Porque al final sí podéis estar en todos lados, pero centraros en una. Tú puedes tener el feed en abierto, aparecer en todos sitios, pero en tus redes sociales solamente decir Spotify. Solo decir estoy en Spotify, estoy en Spotify, estoy en Spotify. Que alguien te pregunta, solo estás en Spotify, no, también estoy en Apple, pero mira, digo Spotify porque es la que me gusta. Esto puede pasar. Y eso es un poco lo que quería, lo que tienes que tener en mente cuando creáis el proyecto. Pero si me queréis una respuesta rápida y segura de Sune, ¿tú qué harías? Yo os digo feed abierto. Aprovechemos que por ahora nadie nos obliga a cerrarlo. En cuanto más sitios estéis, mejor. Insisto, yo lo podría hasta en Instagram Live, hasta en YouTube, aunque sea una foto, una foto nuestra, subidlo a YouTube, subidlo a Instagram, subidlo a todos los sitios donde se permita reproducir un audio. Esa es mi opción, ese es mi consejo. Estar en todos lados porque nunca sabes qué cliente te va a venir o qué persona te va a ayudar a promocionar y hasta que no estemos obligados por un ente mayor, somos libres. Y eso es lo bueno del podcast. Somos libres y somos libres a todos los niveles. En contenido, en lenguaje, en temática, en ponerlo en todos los sitios que queramos. Pues vamos a aprovecharnos de eso. Que para una cosa, que tenemos libre y gratis, que se puede subir en todos lados gratis en la vida, pues vamos a aprovecharlo. Si esto luego cambia, ya me desharé mis palabras. Pero hoy por hoy, fit abierto y libre. Ojo con lo de fit abierto porque si tú te subes el podcast a iVoox y Anchor, automáticamente no tienes fit. Tienes que ir a tu configuración y abrirlo y activarlo. porque ellos ya quieren lo que quieren. Es que está clarísimo. Nos vemos.